Si bien es un reconocimiento personal, uno no llega acá solo. Siempre está el apoyo de la familia y también de muchos compañeros que fueron estudiando con uno, las diversas materias, todo eso. Así que, no, así es de todo un poco. No, primero que nada yo creo que aprovechar que la universidad sea pública es una oportunidad espectacular. Nos da la posibilidad a todos de poder perfeccionarnos y estudiar de los que más nos gusta. Así que siempre defender la universidad pública creo que es lo más importante y siempre trabajar con compromiso, haciendo lo que a uno le gusta y tratar de dedicarle el mayor compromiso posible. Bueno, ya prácticamente sobre el final de tu carrera, ¿qué recuerdo, qué sensación, qué experiencia de vida te deja haber transitado por acá, por la universidad? De todo. Bueno, como siempre en el camino de la carrera uno tiene recuerdos lindos, recuerdos por ahí no tan lindos, porque siempre uno por ahí se va tropezando, pero en general me llevo una muy linda experiencia. Si bien todavía me falta un poco para terminar la carrera, creo que a grandes rasgos estoy muy contento por todo el camino universitario, por toda la gente que conocí y por todos los compañeros que me llevo también.